9.11 Reanimación cardiopulmonar Las enfermedades cardiovasculares son las principales causantes de muertes en el mundo. Se calcula que en el 2012 hubo alrededor de 12.5 millones de muertes en todo el mundo a causa de estas enfermedades. Entonces vamos a enfocarnos en este módulo en la tensión cardiovascular del paciente crítico. Detección del paro Cuando una persona entra en paro cardiorrespiratorio suceden tres cosas. No responde al llamado, no respira adecuadamente y tiene ausencia de pulso carótido durante 10 segundos o más. Cuando esto sucede significa que la persona está en paro cardiocirculatorio. En otras palabras, la persona acaba de fallecer. Esta muerte se le conoce como muerte clínica, pero aún no está la muerte biológica. La muerte biológica sucede cuando el corazón ya se detiene y las posibilidades de reanimar son nulas. Se calcula que si usted interviene después de 10 minutos a una persona que ya ha colapsado, que no responde, que no respira, es demasiado tarde. Por eso, este módulo es para las personas que vemos colapsar. La reanimación cardiopulmonar se hace en aquella víctima que no responde, no respira y no tiene pulso. ¿Cómo actuar? Cuando usted se acerca a una persona que no respira, que jadea o que boquea y que sus labios están azules y que su pecho no expande, eso significa que esta persona hay que reanimarla. Los pasos son, primero, llame al número de emergencias lo más pronto posible, reporte que tiene una víctima que está tirada en el piso, que no responde, que no respira y que necesita rápidamente asistencia del sistema de emergencias médicas, preferiblemente avanzada. Esperemos a que las personas que estén alrededor puedan traer un desfibrilador externo automático o DEA. Mientras que traen el desfibrilador externo automático, usted qué debe hacer, aflojar prendas, retirar elementos que le estén aprisionando a la persona, la parte respiratoria, despejele el pecho y visualice dónde deben ir sus manos. Cuando usted observa que la persona tiene los labios azules, que el pecho no expande, es criterio suficiente para que usted inicie compresiones torácicas de forma continua, sin parar durante por lo menos dos minutos. A los dos minutos debemos chequear rápidamente si la persona está respirando o no. Al darse cuenta que esta persona no respira, deben continuar las maniobras, pero se calcula que se pierde muchísima parte de la calidad de las compresiones torácicas después de dos minutos continuos de reanimación. Es decir, usted necesita a alguien más que lo reemplace máximo cada dos minutos en la tarea de comprimirle el pecho al paciente. El desfibrilador externo automático o DEA debe estar idealmente menos de cinco minutos desde que sucede el colapso hasta que ya está el DEA puesto y analizando el ritmo cardíaco. De la rapidez con que llegue el desfibrilador externo automático depende en gran medida el éxito de la reanimación cardiopulmonar. Lo que nosotros estamos haciendo al comprimir el pecho de forma continua e interrumpida es bombeando la sangre hacia el cerebro, tratando de llevar la reserva de oxígeno, tratando de disminuir mucho las secuelas neurológicas después de la parada circulatoria y consiguiendo más posibilidades de que una vez que llegue el desfibrilador el corazón tenga algunos nutrientes, algún oxígeno y pueda salir del paro. Se calcula que la gran inmensa mayoría de personas que salen del paro salen en la primera descarga. Casi ninguna persona sobrevive después de tres descargas. El desfibrilador externo automático analiza el ritmo cada dos minutos de manera automática y lo debemos poner inmediatamente llegue a la escena. En muchísimos países puedes encontrar el DEA o desfibrilador externo automático en iglesias, escuelas, gimnasios, estadios, colegios, aeropuertos, puertos, terminales de transporte y donde quiera que haya sitios de gran afluencia masiva, como en centros comerciales y universidades. De la pronta respuesta, identificación del paro, activación del servicio de emergencias, desfibrilación automática depende en gran medida del soporte vital básico de esta persona. Situaciones especiales con el DEA Apenas llegue el desfibrilador externo automático tienen que retirar elementos metálicos, poner los parches adecuadamente, despegue los parches. Hay varias situaciones especiales, el pecho está peludo y me impide un buen contacto del parche del desfibrilador al pecho de la persona. Si este es el caso, las guías internacionales dicen que yo ponga los parches súper duro y los arranque con fuerza tratando de retirar la mayor cantidad de vello en el pecho. Sin embargo, usted debe tener presente que si esos son los únicos parches del desfibrilador externo automático, pues los vas a inutilizar. Mantengan en el desfibrilador una máquina de afeitar o unas tijeras. El pecho no tiene que quedar completamente depilado, sino puedes utilizar unos guantes y puedes retirar con fuerza el exceso de vello. Y eso debe ser de la manera más pronta posible. Recuerde que un parche va en la zona para external derecha y el otro parche va debajo del pezón izquierdo. Otro caso especial es que usted al descubrir el pecho pueda observar una cicatriz y una protuberancia. Esto quiere decir, si está al lado derecho, que la persona puede tener un marcapasos. Si este es el caso, no ponga el parche del desfibrilador encima de esto porque al darle una descarga podría quemarlo. La recomendación es que usted ponga a mínimo 5 centímetros de la cirugía del marcapasos. Si el caso es que usted descubre el pecho y observa la cicatriz y la protuberancia propias de un marcapasos, ponga el parche que normalmente va al lado del esternón al lado derecho, póngalo donde va el segundo parche, debajo de la tetilla izquierda. Y el parche que normalmente va detrás de la tetilla izquierda iría en la parte posterior. Otra circunstancia especial es el pecho mojado. Debe secar rápidamente al menos el pecho de la persona. No tienes que secarlo totalmente. Con solo secar el pecho porque estaba mojado o muy sudoroso, es suficiente para que haga un buen contacto, un buen análisis y una posterior descarga. Otra circunstancia especial es que la persona se quede desmayada en la nieve o en un pequeño charco. Si este es el caso, usted puede realizar la desfibrilación, pero tenga en cuenta que usted no debe estar tocando el mismo charco porque la energía se podría transmitir a usted y proporcionarle algo de la corriente eléctrica que se da a través del desfibrilador. Recuerde que el desfibrilador es un paso fundamental. Es el eslabón de la cadena de supervivencia que ha demostrado mejorar los índices de sobrevida. Yo debo finalizar este procedimiento entregándole esta situación al sistema de emergencias médicas. Que llegue el soporte vital avanzado, ya sea prehospitalario o ya sea intrahospitalario, en el cual ya lo van a intubar al paciente, le van a suministrar medicamentos, le van a poner oxígeno y le van a hacer otros exámenes avanzados. Recordemos la cadena de supervivencia del adulto. Primero, reconocimiento de que la persona está en paro y activación del sistema de emergencias que traigan el DEA. Segundo, compresiones torácicas de alta calidad. Tercero, desfibrilador externo automático en menos de 5 minutos, idealmente. Cuarto, soporte vital avanzado de vida. Ya en este escenario está el personal de salud realizando maniobras avanzadas. Y quinto, cuidado posparo. En el cuidado posparo, la persona sale del paro, pero si no tratamos la causa que lo llevó a ese paro cardíaco, la persona puede volver a entrar en paro. De hecho, es muy probable que eso suceda. Por eso, esta persona debe estar derivada casi siempre a una unidad de cuidado cardiovascular de emergencias o una unidad de cuidados intensivos. Reglas del RCP Recuerde reanimar a la persona sobre una superficie plana y rígida. La velocidad de las compresiones debe ser entre 100 y 120 compresiones por minuto. Comprimiendo en adultos 5 centímetros, en niños 4.5 centímetros y en bebecitos un tercio del diámetro antero posterior, es decir, un tercio del grosor del tórax del bebé. Comprima entre la intersección, entre la línea intermamilar y el centro del esternón. Comprima sin doblar los codos. Comprima con un ángulo recto. Y si usted se cansa, debes decirle al otro, necesito a alguien que me releve. Yo ya estoy cansado. Ya estoy llegando a los dos minutos de reanimación. Arrodíllese al frente mío. Mire que yo no doblo los codos. Mire que yo tengo el ángulo totalmente recto. Mire la posición de mis manos. ¿Está listo para que me releve? Sí, relevo. Recuerde, lo más importante es que usted no suspenda las compresiones torácicas. Cuando lleguemos los paramédicos a la escena donde hay una persona que colapsó, que sufrió un ataque cardíaco y los encontramos ustedes comprimiendo el pecho, nosotros vamos a tener la posibilidad de poner rápidamente un DEA y de revivir a esta persona. Pero si por el contrario, llegan los paramédicos y encuentran a una persona tirada en el piso, sin respiración, sin pulso, y nadie nunca le hizo ni siquiera compresiones de pecho, la indicación es, si el paro no es presenciado, nosotros como personal de salud no iniciamos reanimación cardiopulmonar. Pero esto no es por egoísmo, sino que después de cuatro minutos de que una persona colapsa sin respiración y sin pulso, su cerebro se va a empezar a deteriorar. De forma tal que si sale del paro puede que el corazón vuelva a funcionar, puede que sus órganos vuelvan a funcionar, exceptuando el cerebro. El cerebro se muere después de cuatro minutos de ausencia de circulación. Y esto es clave, porque no queremos reanimar a una persona para que salga del paro, pero que se quede en la casa, como decimos coloquialmente, como un vegetal, que pierda sus funciones, que no sea capaz de hablar, de comer, de pararse, de tener movimientos, de percibir el mundo y de comunicar al mundo sus pensamientos. Entonces, para que esto no suceda, el paro tiene que ser presenciado. Conclusión Lo importante de la cadena de supervivencia es que se articulen todos estos eslabones. Y la gran mayoría de estos eslabones, los más importantes, empieza por usted. Con que usted sepa reconocer que una persona está jadeando, está boqueando, no respira bien. De esta manera se puede dar cuenta si está en paro o no está en paro cardíaco. A esto se le conoce como reanimación solo con las manos. Cuando lo que yo hago es identificar el paro, pedir el DEA y comprimir el pecho. De forma continua e ininterrumpida. 9-11 La llave de supervivencia es que se está en paro. La llave de supervivencia es que se acentara en la parte de supervivencia, Gracias por ver el video.